Ya están disponibles estas misiones de encriptado Completando estas podemos desbloquear las recompensas que vemos acá a la derecha Algunas están un poco raras o que no se entiendan la verdad porque te especifican todo con números Yo por lo menos no entendía estas misiones así que directamente me puse a buscar en internet Encontré esta imagen de Meristation Nos indica que vayamos a Plaza Pintaresca y tenemos que romper una especie de caja amarilla o algo así Ahora lo vamos a ver Aún así al parecer la manera de descifrar estos mensajes es con esta tabla Básicamente cada número en código sería una letra En esta imagen que les dejé en pantalla podemos ver cada número y también la letra que corresponde a cada uno de esos números Esto se supone que está por acá Tenemos que romper esto creo que es ¿no? Según lo que veo en la imagen Y acá bajamos Y PIMBIC será actuar Bien, se completó Uno de uno Ahora según estoy viendo también en estas imágenes de Meristation Esta misión pide ir a Ciudad Contrapuesta Una vez acá se supone que tenemos que usar un graffiti Ok No si... Ah Solo aparece este graffiti acá El del lagarto Bueno Esta pide recoger municiones de cofres Esto lo hacemos sin darnos cuenta Abrimos cofres y agarramos las balitas Con esto estaríamos ¿o no? Si, 150 de 150 Perfecto Mejora vehículos con llantas todo terreno o atrapavacas Tengo dos atrapavacas acá PIMBICS Uno de tres Y dos de tres Acá tenemos otros taxis Toma atrapavaca Listo Tres de tres Golpea oponentes con armas a distancia 75 metros o más Ok Después tenemos estas dos misiones con cuatro etapas cada una Una pide conseguir eliminaciones con un arma de rareza poco común o superior O sea, de verde para arriba Y este infligir daño a oponentes con el rifle de infantería o el seis balas Tengo el de infantería que sería este Bien No sé si eran 75 metros esos, eh Eran 84 metros En teoría deberían haber contado Si, 5 de 5 Perfecto ¡Eh! Se murió Bien, etapa 1 de 4 completada ¿Qué nos queda? Consigue eliminaciones con un arma de rareza rara o superior ¡Ah! ¡Meo! Ya no es más Un poco común o superior Ahora tiene que ser de azul para arriba Ok Toma 1 de 3 Nos quedan estas tres Las dos de abajo son las de tapas Y esta, bueno, es una única etapa Visitar puestos remotos de bastión brutal Un total de tres Nos marca cuatro puestos en el mapita Mientras vamos visitando estos lugares Vemos si conseguimos alguna de estas armas para intentar completar estas misiones Ahí contó 3 de 3 Esto acá El bastión este Consigue eliminaciones con arma de rareza rara o superior Bien Ahora la etapa 3 ¿Qué pide? La etapa 3 pide 3 eliminaciones con rareza épica o superior Bien Tenemos esto en legendario Así que buenísimo Bien Eliminado Imagino que ahora la etapa 4 nos va a pedir eliminar con arma legendaria, ¿no? Sí Nos sirve tener esto ya en legendario Bien 1 de 3 Y 3 de 3 Perfecto Se completaron las cuatro etapas esas que va pidiendo eliminar con diferentes rarezas Tenemos recompensas Graffiti Y graffiti O sea, dos graffitis hagamos De momento Completando estas dos fases que faltan Conseguiríamos las 15 de esto Básicamente para llevarnos la pantalla de carga Y para las demás recompensas van a faltar misiones Que estas misiones van a ir habilitando una cada día Por lo menos eso especifica acá abajo En fin De momento eso sería todo por ahora